El ladrón El ladrón es muy similar, ya no votamos por encima de las líneas, votamos por todo el campo. Los que van de verde no, los que van de blanco, dejen balones, todos los demás balones, y ellos son los ladrones. Ahora lo vamos a hacer de forma que podríamos aguantar, ellos pagan al que le roben el balón. Bueno, vamos a verlo así primero, al que le roben el balón pasa a ser policía, como lo queráis llamar, es el ladrón. Preparados, si los blancos consiguen balón, se cogen el balón y a votar, los que no tengan pagan. Podemos decir que en baloncesto para desplazarse siempre hay que votar, con lo cual ya no puedo llevar el balón en la mano. Siempre tengo que estar votando, ¿vale? Votando. Exacto, si os la roban, robáis, ya vale, a votar. Robar el balón, robar el balón. Y no vale salir del campo de baloncesto. Robamos el balón. Vamos. Vamos. Es robar, es robar, vamos. Vale, stop, stop, venimos. Si es difícil para los niños, pues no dejamos que roben, simplemente tocar el balón o tocar a la persona. Ahora, solo con tocar el balón, nos lo pasáis a Rafa o a mí aquí, a ver quién es el último que se queda. Yo en primaria lo que empiezo, porque aquí lo que había era un nivel de percepción muy alto. No había mucho que pagaba. Entonces empiezo con un jugador. Por lo tanto, solo tengo que observar a uno que se quiere ir a pillar. Y esto va incrementando progresivamente. Luego será el dos, luego será el tres, porque al final ya tiene uno que se queda. Aquí otra vez tenemos los tres roles. Y que he visto a gente que ha fijado el rol de la tequenica. Y yo voy a decir, no me viene nadie a pillar a gobierno, ya me voy buscando el espacio. Había gente que ha puesto la tequenica aquí, nadie me decía aquí. Si estoy aquí a salvo, nadie me decía porque el mogollón está en el mes, ¿no? Y había gente que iba buscando el mogollón para ver si así me despistaba. Cada uno se ha buscado su propio espacio para decir, bueno, a ver, de qué forma me libro. Eso es muy interesante que la reflexión esta la hagamos a los alumnos. Porque si no, no pasa que ser un simple juego. Es jugar por jugar, acabo de jugar y se acabo. Y así es un juego en el que estoy educando al alumno a una posibilidad en una táctica. Es decir, lo estoy haciendo listo. Bueno, pues ahora los que no tienen balón, a medida que toquen el balón, no hagáis trampas. Si os lo toca, está tocado, nos pasáis el balón. A ver quién se queda, el último o la última, ¿vale? Solo tocar el balón ya es balón para nosotros. Y el otro pasa a ser ladrón, vamos. Vale, ahora, si no podemos tocar balón, con tocar a la persona, el balón se elimina. Tocamos a la persona, el balón se elimina. Vale, balón fuera, Ketty. Balón aquí. Seguimos, seguimos. Seguimos, a ver quién se queda, el último o la última. It's not the feeling that keeps me alive.